El actual estado de salud se reporta grave, pero estable. Fue el pasado 11 de noviembre cuando nos enteramos que Carmen Salinas tuvo que ser ingresada de emergencia al hospital tras presentar un severo problema de salud que la llevó a estar en terapia intensiva. Los primeros reportes apuntaban a que la actriz de 82 años de edad habría sufrido un derrame cerebral lo que la llevó al coma, por lo que los reportes médicos señalan que la actriz tenía un límite de tiempo para evitar riesgos mayores. Sin embargo, esta mañana en el programa Hoy se reveló la verdadera razón por la cual la actriz se encontraría en estado de coma y que nada tendría que ver con un derrame cerebral. La nieta de Carmen Salinas habría revelado detalles del actual estado de salud de su abuela y señaló que la verdadera razón por la que estaría en estado de coma es por una hemorragia cerebral. No le dio un derrame cerebral. Carmen Salinas lo que sufrió fue una hemorragia cerebral, lo que complica más el panorama, ya que el derrame es más controlable que la hemorragia, señaló Carmen Plasencia, la nieta de la actriz. Ante dicha información, la situación de Carmen Salinas se torna más grave, ya que según informó la familia, el derrame estaría ubicado en el tallo cerebral, por lo que es inoperable. A pesar de que este fin de semana trascendió que Carmen Salinas había podido mover los pies, se dijo que todo se trataría de un reflejo del cuerpo, por lo que su condición de salud es grave, pero estable.